Somos corazones agradecidos, Señor, por todo lo que haces, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor. Gracias. Una cruz, manos y costado heridos, pudiendo actuar en defensa tuya, quisiste cerrar tus labios, Señor. Nada te hizo cambiar tu visión, comprar salvación, aprecio de sangre, era tu misión, Jesús. Por un motivo, una razón, algo que no puedo entender, que siendo tan santo y tan puro, quisiste habitar en mí. Gracias, Señor, por amarme de tal manera, por demostrar que tu amor es diferente al de la humanidad. Gracias, Señor, hoy te rindo adoración, porque siendo basura yo, en obediencia al Padre y por amor, lo hiciste por mí. Por amor y en obediencia al Padre, lo ha hecho el Señor por ti y por mí. ¿O le das gracias en esta hora? Oh, sí, Señor. Señor, una cruz, manos y costado heridos, pudiendo actuar en defensa tuya, quisiste cerrar tus labios, Señor. Grande tu amor, Señor, nada te hizo cambiar tu visión, comprar salvación, aprecio de sangre, era tu misión, Jesús. Por un motivo, una razón, algo que no puedo entender, que siendo tan santo y tan puro, quisiste habitar en mí. Oh, qué gracias, Señor, por amarme de tal manera, por demostrar que tu amor es diferente al de la humanidad. Gracias, Señor, hoy te rindo adoración, porque siendo basura yo, en obediencia al Padre y por amor, lo hiciste por mí. Gracias, gracias, Señor, yo no sé cuáles sean tus motivos para darle gracias a Dios. Yo tengo muchos, yo tengo muchos. Oh, dice la palabra, claman los justos y el Señor oye, Jehová oye. Dios te escucha, Dios puede, Dios puede intervenir en tu situación. Dios lo hizo en el pasado, Dios lo está haciendo en este momento, lo puede hacer en el futuro. Por eso es que te damos gracias, Señor. Tú quieres unirte con nosotros, quizá usted me puede decir, Alex, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tienes razón, no lo sé, pero hoy te invito a que juntos le digamos al Señor gracias. Gracias, Señor, porque está hecho, porque si lo hiciste en una ocasión. Y lo estás haciendo ahora, lo volverás a hacer. Gracias, Señor, por morir en esa cruz. Quiero decirte, el mismo precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario por pecados, es el mismo precio que pagó por sanidad. Es el mismo precio que pagó porque tu familia esté bien, porque tus finanzas estén bien. Así que podemos darle gracias a Dios en este preciso momento. ¿Te parece? Gracias, Señor, por amarme de tal manera. Por demostrar que tu amor es diferente al de la humanidad. Gracias, Señor, porque siendo basura yo, en obediencia al Padre y por amor lo hiciste por mí. Tú lo hiciste por mí, por mí, por mi, por mi, Señor. Tú lo hiciste por mí, tú lo hiciste por mí. Él lo hace por ti, por tu familia. Él interviene en tu necesidad. Él te sana. Él te libera. Él te abraza. No te abandona el Señor. Hoy puedes recibir un abrazo de amor. Al mismo tiempo que tú le das gracias. Él te quiere bendecir. Gracias, Dios. Él te está sanando. Gracias, Dios. La tristeza se va. Gracias, Dios. El gozo viene. Gracias, Dios. Gracias. Oh, muchas gracias. Oh, Señor, queremos darte gracias. Puedes pensar en todo lo que Dios ha hecho. Gracias. Gracias, Rey. Gracias, 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 gracias. ¿Quieres cantar conmigo solo una vez más y decirle gracias, Señor? Gracias, Señor, por amarme de tal manera, por demostrar que tu amor es diferente al de la humanidad. Gracias, Señor, porque siendo basura yo, en obediencia al Padre, y por amor lo hiciste por mí. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias, Señor, por amarme de tal manera, por demostrar que tu amor es diferente al de la humanidad. Gracias, Señor, porque siendo basura yo, en obediencia al Padre, y por amor lo hiciste por mí. Gracias, Señor, porque siendo basura yo, en obediencia al Padre, y por amor lo hiciste por mí. Gracias, Señor.